Es aquí, ¿no? Sí, pues, es aquí. Bueno, este local está relacionado con Puno, así que ahora te voy a ver. Hola, Sanalini. Al fin llegaste. Yo soy el personaje de La Morenada. Te voy a contar la historia de los morenos. Para comenzar, en la época de la colonia, los morenos llegaron primero a Lima y luego los trajeron a las minas del altiplano. Y esto estamos hablando de la zona del Alto Perú, cuando todavía no estaba dividido ni Perú ni Bolivia. En esa época trajeron a todos los morenos a las minas de plata de Potosí, a las minas de Cocharcas, de plata y de oro de los altiplanos. Y, bueno, en esa época los indios, al ver a los morenos cómo los trataban, comenzaron a, digamos, a imitarlos. Y, por ejemplo, en el caso de la máscara, si tú ves específicamente los ojos y la bemba, en este caso el labio inferior, están inflamados y los ojos están salidos. Se cree, es una teoría, lógicamente, se cree que cuando estaban enfermos por el mal de la altura del soroche, los ojos se les salían y la bemba también se les hinchaba mucho más de lo normal. Y, por lo tanto, los indios, al ver eso, imitaron el personaje del moreno en la máscara. Y, por lo tanto, los indios, al ver eso, imitaron el máscara. Recordemos que en la provincia pruneña de Yunguyo, los morenos aparecen sin máscara y veneran en octubre a San Francisco de Borja. La fuerza está entonces en la morenada, pues muchos vuelven a la tierra sólo para vestir el traje y hacer sonar las cadenas y la matraca. En la festividad de la Virgen de la Candelaria, en el mismo Puno, resulta mágico observar el lujo y elegancia de los vestuarios. Los favoritos siempre son los morenos. El traje, por ejemplo, el caso del faldón adornado con pedrerías y todo. En un comienzo este traje era menos vistoso que ahora. Poco a poco, conforme la gente quería ostentar más poder económico, le iba agregando más piedrería y más lentejuelas al traje. No debemos olvidar tampoco que la matraca simula, en algunos casos se cree simula, el arrastre de las cadenas. Si tú escuchas bien, por ejemplo, simulaba el arrastre de las cadenas en esa época cuando trabajaba en las minas. El traje de los morenos hoy en día está sumamente difundido en todo el altiplano peruano y boliviano. Ven, Sonalí, vamos a bailar. Ahora sí, Jorge, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Los morenos bailan sin parejas o acompañantes femeninas. Más bien las chicas morenas que adornan con su belleza la comparsa, danzan realizando grandes balanceos de cadera, tomándose la pollera con ambas manos. Los pasos son simplemente caminando o bien laterales. El capataz se desplaza libremente con un paso de marcha o bien laterales. En la comparsa, de hecho, se consideran otras figuras. El achachi moreno o el caporal. Manda más. Con traje diferenciado, no usa el pollerón por ser el jefe de grupo. El arcángel que viste, según los detalles de las obras pictóricas de la escuela busqueña. Las chinas morenas, gorilas, gatos monteses, entre otros. ¡Buenas! 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 ¡Buenas!